Se ha hecho un llamado ante las autoridades. Es por ello que el Ministerio Público de Oficio ha convocado al fiscal de materia, que se encuentra ya en el municipio electoral, con el doctor Robert Adrián Pacheco, para que inicie las acciones respectivas. Es por esa situación que el día de hoy, en la mañana, se ha constituido el fiscal de materia de provincia, con personal de la DNA y personal de la policía, a efectos de poder verificar, evidentemente, esta denuncia que ha circulado en las redes sociales. Y es por ello que en este momento se están tomando las declaraciones, es decir, las valoraciones psicológicas ante el ESLIM de los menores, para su posterior valoración, efectivamente, ante el médico forense. Es en esa situación de que el Ministerio Público emitirá el criterio que corresponda en las próximas horas. Tomen en cuenta que el Ministerio Público, conforme se tiene del mandato del Fiscal General del Estado, hará hincapié exclusivamente a toda denuncia que se haga y protegerá a los sectores vulnerables, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades especiales. Y es por ese extremo que se ha tomado la determinación, por parte de sus ministros fiscales, realizar las acciones pertinentes y necesarias dentro de las 60 causas. Se va a emitir el criterio que corresponda, está en este caso en custodia del personal de la policía, y es justamente lo que estamos esperando, la valoración psicológica, como también la valoración del médico forense, para cuyo fin se les hará conocer en el momento.